¡Oh, Gany! ¡Si es un vecino! ¡Camina, caminero! ¡Camina, caminero! La festividad de su carnaval A lo lejos se oye el retumbar Jututo y tambuses que no paran de tocar ¡Camina, caminero! Los diablos como en los papeluses y un regal Roba la gallina y las cachuas de cabral Son los carnavales de mi carnaval Magico Arcoiris de colores nacional ¡Corina, caminero! ¡Corina, caminero! ¡Corina, caminero! ¡Corina, caminero! ¡Me gusta el carnaval! Los carnavales del carnaval, los carnavales del carnaval Por ahí vienen los colombias, junto a un robo a la gallina Taima, caros y tiznaos, al desfile le dan vida Los carnavales del carnaval, los carnavales del carnaval Los concos de Villa Meira, bailando y metido de vida Entre la pico y tambor, lechones, la mojiga Ponte tu careta Coge pa' la calle, que hay que celebrar Junto a todo el pueblo, nuestro carnaval Que suenen tambores, fiesta nacional De noche y de día, vamos a bailar Llego el carnaval, ponte tu pareta Ponte tu pareta, llego el carnaval Llego el carnaval Ponte tu pareta, ponte tu pareta, llego el carnaval A un grupo de lechones, que no se diga Los diablos cojuelos, que cierren el paso Se oyen cascabeles, sus tontos y pitos Cuanta cara mía, de grandes y chicos Llego el carnaval, ponte tu pareta Ponte tu pareta, ponte tu pareta Llego el carnaval, sabroso Llego el carnaval, ponte tu pareta, ponte tu pareta Llego el carnaval Mirena, Rebeca, bailando pri-pri Calunga, chuineros, cachuas, momis Con gozando y pardo Salgando mi banché Perico rimpiado Y caravillé Se me muere Rebeca Hoy, hoy Oh, oh Oh, galli La luna 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 Regresando a las raíces, Zion Pesi La luna, la luna, la luna, la luna de la ley Y es bien, 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 y es bien